Me llamo Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas, y en el programa de hoy subiré a una furgoneta, me colgaré de una grúa y asistiré a una clase de un señor con barba. Continuamos en Mallorca, disfrutando de actividades en Palma con Fundación Handisport. Estamos llegando ya al puerto deportivo. Vamos a practicar un poquito vela, ya hemos hecho en alguna otra ocasión, así que a ver cómo será el viento, cómo será la mar, y en cualquier caso vamos a disfrutar muchísimo y a divertirnos con Handisport Mallorca. La seguridad ante todo. Ahora con la grúa vamos a acceder a la embarca. ¿Qué va? ¿Por debajo de la pierna? Sí. Los frenos de la silla tienen que estar puestos. Están puestos. Y ahora ya estoy. Yo estoy súper tranquilo. Tú mismo tienes que soltar los enganches de abajo. Estos, ¿no? Sí, la cincha y la otra. Ya estamos. Para evitar accidentes, nos remolca una lancha neumática hasta fuera del puerto. Una experiencia increíble. Con Fundación Handisport es la manera de ver Mallorca de una forma diferente. Impresionante. Hemos disfrutado como no os podéis imaginar. Bueno, amigos, después de la actividad que hemos hecho de vela, ahora vamos a comer. Estamos en el restaurante Cansito, que es un restaurante adaptado y donde nos han dicho que se comen muy bien. Hemos quedado con los amigos de la Fundación Handisport, así que vamos a disfrutar. Y tras reponer fuerzas, nos vamos al campo de vuelo de Benizalén. La tarde está estupenda para volar, aunque me siento contrariado, pues solo veo velas y artefactos muy extraños. Un señor nos enseña a orientarnos. Nosotros estamos aquí. Después me pone un sombrero. Tras subirme a un vehículo muy extraño, me someto a una sesión de coaching. Esto tiene más que ver con la automoción que con la vela náutica. El señor extraño es Santi Oliver, campeón del mundo de BlockArk, que ahora nos enseña a manejarlo. Tomamos impulso, más impulso, e intentamos volar solos. Tira, tira, tira. Aceleramos. Vamos a ver. Vamos a ver. Como sabéis, vamos a ver. Es un deporte absolutamente inclusivo y muy fácil de hacer. Luego estalló. ¡Ye-haw! Con Fundación Hattiesport en Mallorca. Mallorca hace una manera diferente. Aquí termina mi aventura con Fundación Hattiesport. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Es increíble. Podéis seguir viajando conmigo en mis redes sociales y canales de vídeo. ¡Que puta madre, tío!